Yo tengo un diablo en mí Gloria en lo alto del cielo Voy a preparar un desayuno súper especial Al fin y al cabo, 15 años de casados no se cumplen todos los días Y tienes razón, Camilita Hoy es un día digno de la mejor de las celebraciones 15 años de casados Estoy tan feliz de haber mantenido unida a esta pareja por tanto tiempo ¿Salud, Camilita? Ay, no, que no me vaya a dar gripa precisamente hoy No te preocupes, Camilita Yo mismo me voy a encargar de que goces de perfecta salud En el día de tus bodas de estaño Eso está por verse, sapito asustado Ay, tan pronto hierba bien esta agua de panelita me la va a tomar con limón Ay, cómo es posible enfermarse el día del aniversario a la niña Vamos a ver si con la ayuda de mis polvitos mágicos se cura más rápido, Minerva Minerva, ¿con qué vamos a sorprender a Rafael? En el desayuno Desayuno Ay, no sé, niña, pero su merced también debería tomarse un poquito de panelita con harto limón Parece que también está constipadita, ¿no? Hace caso a mi verla, Camilita Los remedios populares casi nunca fallan Yo creo que también me voy a preparar mi agua de panelita con limón Porque de ninguna manera quiero perderme un solo detalle de esta celebración de aniversario Amor Amorcito Mira la sorpresa que te traje Ay, no, 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 si madre Dispara la guerrilla Me bombardearon la cama Ay, nadie bombardeó la cama, Rafa Solamente se me regó el desayuno ¿Y tú me traías el desayuno a la cama? La idea era darte una sorpresa ¡Y me la diste! ¡Ni en el ejército me levantaban de una manera tan brusca! ¡Ay, pero fue sin culpa! Yo solo quería que supieras que no se me olvidó qué fecha es hoy ¿Qué fecha es hoy? Ay, pues hoy es 17 de septiembre ¿Esa fecha no te dice nada? 17 de septiembre 17 de... ¡Ya sé! Hoy es el día del padre, ¿cierto? ¡Ay, no! El día del padre no es hoy El día del padre... El día del padre fue en junio Ni siquiera se acordó, mi nirva Ni siquiera se acordó Ay, no, tranquila, niña Cualquiera se despierta confundido Si le caen con una taza de café encima ¡Achí! ¿Sabes qué es verdad, mi nirva? En este momento, Rafael Seguro ya sabe que hoy es nuestro aniversario Es el colmo, Rafael Ve inmediatamente a ofrecerle disculpas a Camilita Por haber olvidado la fecha de tu aniversario ¿Será que hoy es el cumpleaños de Camila? ¡No seas torpe, Rafael! Si fuera... Si fuera su cumpleaños No lo celebraría trayéndote el desayuno a la cama Bueno, no Es obvio que no es el cumpleaños de Camila Porque ella no me iba a traer el desayuno Siendo el cumpleaños de ella Es el aniversario de tu matrimonio, Rafael ¿Cómo puedes ser tan desmemoriado? ¡Pero claro! ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Ya sé qué pasa el 17 de septiembre Por fin lo recordaste, Rafael Ve a hablar con ella ¡Es el día de mi cumpleaños! Me voy a quedar aquí esperando que me atiendan Me estoy sintiendo tan mal, Minerva Tengo estemplado todo el cuerpo Ay, no, y a mí me está subiendo la fiebre, niña Para eso prepararon el remedio casero ¿Por qué no se lo toman, ah? Ay, niña, nos va a tocar tomarnos otro poquito de agua de panela con limón O si no, no vamos a ser capaces de hacer la comida Ay, ¿la comida? Se me ha olvidado que tengo invitadas a la Lela Pomo Y a la tía de mi edad a celebrar mi aniversario Ay, conociéndolas a ellas Si no queda bien van a estar criticándola durante un año Ay, es verdad, Minerva Nosotros nos tenemos que lucir en esa comida Ay, con más velas tenemos que tomar más agua de panelita, niña Eso es, Minerva Una dosis más de esta porquerita Y en esta casa no va a haber ni comida, ni aniversario, ni nada ¿Usted le echó agua a esa agua de panela, Luz Buenona? Claro que sí, Batracio En esa olleta hay un poquitico de estos polvitos mágicos Que producen una de esas gripas diabólicas Ay, parece que este va a ser un aniversario altamente contagioso No, no puede ser mi cumpleaños porque aquí dice que yo nací el 19 de febrero ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡El aniversario de nuestro matrimonio! ¡Claro! ¡Con razón Camila está tan furiosa! ¡Hoy es nuestro quinceavo aniversario! ¡No, no, 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 no! ¡Pero claro! ¡Era lógico que se me olvidara una cosa que pasó hace quince años! A ver, no puedo salirle con ese argumento a Camilita porque ahí sí cogi y me despescueza Ya sé, le digo a Minerva que le haga una comida así de sorpresa Y luego yo le digo que sí, que sí me acordaba, sino que me estaba haciendo el loco para sorprenderla ¡Uy! ¡Genio! Minerva Minerva, necesito que... 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 ¿Qué les pasa? Parece que les hubiera caído la roya Ay, casi, don Rafael A la niña Camila y a mí nos dio la peste Disculpa De... de esa demonia, Rafael Y ya nos infectó con un virus para dañar la celebración de aniversario ¿Y ya tomaron algún remedio? Minerva ya preparó agua panela con limón ¿Tú? Tú también deberías tomarte un poquito ¡No, no, no! ¿Agua panela con limón? Ay, sí, don Rafael, todo el mundo sabe que el agua de panelita con limón es buenísimo Para no... ¡Gripa! ¡Ay, sí! Esto es increíble ¿Qué cosa? Pues que Minerva crea en remedios caseros, vaya y venga, pero tú eres médica, Cami Ay, sí, se me había olvidado Hay cosas que nunca se olvidan Como por ejemplo, la fecha de nuestro aniversario Cami, por favor, perdóname, mira que yo... Ay, no hiciste, Rafael, yo no te voy a perdonar nunca Cami, por favor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras con tal de que me perdones Lo que yo quiera Cami, si Cami, si tú me pides polvo lunar Estamos capaces de celebrar nuestro aniversario con mucha altura Cami, no habrá posibilidades que pospongamos la cena hasta cuando tú estés mejorcita Ni loca, Rafael, ni creas que voy a posponer la celebración de mi quiseado aniversario Primero muerta Cami, bueno, entonces voy a decirle a Minerva que nos agrede Ay, olvídate de Minerva, ella está más enferma que yo Ángel de la guarda, ¡ayúdame! Eso quisiera, Rafael Pero está todavía más enfermo que Minerva Deje, deje hervir el contenido de la mezcla Y, 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 y rebúyalo cada cinco minutos ¡Rafa! Por favor, tráeme más pañuelos desechables Cami, espera un momentico Apenas yo tenga esto ya ¡No, es urgente, Rafa! ¡Chau! ¡Ya voy, ya voy! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no me toca volver a empezar con la salsa! ¡Rafa! ¿Y ahora qué quieres, Cami? ¡Ay, que de mí no es un paso! ¡Ve a Minerva! ¡La pobreza está muerta de hambre! ¡Pero está bien, ya voy! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué harías tan débiles a tus ángeles? Si tan solo me hubieras concedido El don de la inmunidad a la gripa Yo podría ayudar a Rafael Pero en estas condiciones no puedo hacer nada No se vaya a morir todavía Tiene que presenciar la segunda parte de mi plan Pero no entiendo Aquí dice Hervir la mezcla cinco veces Antes de servir Pero con el primer árbol ya se botó ¡Lo único que me faltaba! ¿Y ahora quién será? Pero sea quien sea ¡No la empiezo a abrir! ¡Está bien! ¡Ya voy, ya voy! Buenas, su persona Buenas Mira, su merced Mi nombre es en la línea cognitiva, ¿no? Lo que pasa es que su merced Yo acabo de llegar a la ciudad Y me robaron la maleta que yo tenía de su persona Y resulta pues que se me perdió la dirección de la patrona A donde iba a trabajar Me hubo dicho su merced Y me dejaron en la mera calle, su persona Usted llegó como caída del cielo Más o menos, su merced ¿Y quiere empezar a trabajar ya mismo? ¡Claro que sí, su persona! ¡Dígame nada más, también se puede! ¡Sí, Cero! ¡Cera! ¡Cera fina! ¿Le gusta? Sí Qué pena, conocí a un Rafael Todavía es que imagínense que fuera de acuerdo de acá Me dieron que yo tenía que ponerme un vestido de estos Para atender a los patrones Lo único malo es que me estoy muriendo del frío, don Rael Ya, todo que me toque ni vera como tengo las piernitas ¿Se da cuenta? Don Rael Mira, yo pues Me tomo la confianza De prepararle un caldito para la patrona, ¿no? Yo soy una experta para este tipo de cosas Y ya está listo Y para que se lo llevemos Yo no creo que se vaya a mejorar, Serafina Porque Camila está cada vez peor No se preocupe, don Raelito Que yo se lo llevo Además, ¿sabes qué? No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista a su persona Dígame, no más a dónde hay que llevarle esto Y ya, pues yo se lo entrego Mira, Serafina te preparó tu consomé Especialmente para ti Buena, su merced ¿Usted es Serafina? Encantada, la patrona ¡Ya no quiero! Oiga, su persona, querido Don Raelito Voy a llevarle el consomécito a la muchacha Que también está en el alma El miedo va a llamar a su ser Esa muchacha es muy eficiente ¿Cierto? Sí, Cami, es muy eficiente Es más, si no fuera por ella Yo ya hubiera renunciado Además de eficiente Es muy bonita ¿Te parece? Yo no me había fijado Ay, Rafael ¿Vas a decir que llevas toda la mañana Encerrado en la cocina Con una mujer de 90, 60, 90 ¿Y no te habías dado cuenta? De verdad, Cami Es que con todo este problema La enfermedad No he tenido tiempo de pensar en nada Pues ojalá Porque donde yo llegue a notar El más mínimo síntoma de lo contrario Soy capaz de Soy capaz de sacarte los ojos No, no, Camilita Eso no va a ser necesario Bueno, me voy a atender a Minerva Que está muy malita Aquí le traigo su caldito, don Mercé ¿Y usted quién es? Yo soy seragina, cutitiva Para servirle a su persona ¿Y qué hace aquí? Es que don Rafael me dijo Que usted estaba muy enferma Y que viniera a ayudarle Entonces pues yo le preparé este caldito ¿Qué es, don Mercé? Se lo jarta, ¿no? Gracias Mucho gusto, papá Hola, Minervita Veo que Serafina ya le trajo su consomé Don Rafael, usted tiene que saberse comportar con esa muchacha ¿Por qué? Ay, lo que me faltaba Ahora hasta Minerva se siente con derecho Pues a montármela Bueno, usted puede ponerse muy bravo Pero es que yo me lo conozco Y sé que se puede poner de maní largo con esa tal Serafina Mire, Minerva Con los celos de Camila ya tengo más que suficiente, ¿oyó? Eso me pasa por ser tan buena persona Pobrecito, don Rafael Nadie les me lo comprende Tienes razón, Serafina Yo esforzándome por consentirlas a todas Y ellas no hacen sino desconfiar de mí ¿Qué significa esto, café? No, 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 no Es lo que usted se imagina, ¿no? Por supuesto que no Yo no tengo una mente tan sucia Como para imaginarme lo que está pasando Déjeme, yo le explico, por favor Ay, ay, a mí me va a dar algo Ay, a mí me va a dar algo Pues déjame un consomecito De los que le preparamos a las enfermas o personas Ven, ven, ven Brua, brua A ver, ven, ven, ven A ver, a ver A ver Ay, ay, ay Apenas me logré levantar de esta cama, Rafael Rodríguez Me voy Ay, si es que logras levantarte algún día Porque si te sientes la mitad de lo mal de lo que yo estoy Bueno, bueno Como la comida de la celebración se canceló Entonces yo decidí traerles aquí Algo de lo que preparó Serafina Eso es lo que le iba a dar a la nena Pumbo Cafre Pues yo Toda esa comida, Rafael Yo no empiezo a probar absolutamente nada ¿Pero por qué, chunchulla? No seas rico, Rafael Mientras yo estaba muriéndome en esta cama Tú estabas allá abajo coqueteándole a la muchacha nueva Camila, Camila Mira, yo creo que tienes mucha fiebre Porque estás delirando Esas son imaginaciones tuyas Ay, sí Y yo también tenía una fiebre muy alta Cuando lo vi abrazándola Pues yo creo que sí Tenía la fiebre tan alta que se desmayó Ay, bueno, supongamos que te creo Pero ve y dile a esa muchacha que se vaya Y así no vamos a tener más alucinaciones febriles ¡No! ¿Por qué no? Pues porque ella me está ayudando demasiado Pues para lo que tienes que hacer ahora No necesitas ayuda Pero ¿y la cena del aniversario? La cancelamos, Rafael Tú mismo lo dijiste Entonces eso fue lo que le dijo la patrona a su merced Sí, Serafina Y si no lo obedezco mañana me va a matar Ay, entonces su merced se va a quedar aquí solito Mientras ellas salen del hospital ¿Mientras salen del hospital? Claro, su persona Lo que pasa es que yo Pues llamé al San Juan de Dios Para que venían a recogerla A su merced No, no creo que sea necesario, Serafina Lo que tiene Veda, Minerva y Camila Es simplemente una gripa muy fuerte Eso es lo que su persona cree Pero a mí en el hospital me dijeron Dices que era un virus peligrosísimo No No, no permitas que se lleven a Camilita para el hospital Si haces eso No la vas a volver a ver nunca Esa es la idea, Batracio ¿Qué dice? Ay, no, no A su persona Yo simplemente estaba carlando aquí solito a su persona Irina, señora Irina, señora Dame aunque sea un poquito de fuerza Para poder pelear contra esta demonia No se me preocupe, don Rafalito Que vea Yo lo voy a curar muy, pero muy bien Mientras vuelve la patrona Y lo voy a conseguir Yo le voy a hacer el caldito caso Pero se le gusta y todo Por aquí, por aquí, por aquí Es por tu bien, Cami Allá en el hospital tienen todos los recursos Y los aparatos No, no, no necesito Que me recuerdes como es un hospital, Rafa Recuerda que yo soy médica Por eso mismo, Cami Porque eres médica, debes saber que Pues en un hospital te pueden cuidar mejor que aquí en la casa No se preocupe, su merced Que yo me encargo de cuidar a su marido Mientras usted no se encuentra en la casa Yo no quiero No, 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 no Sabes jugarse y engarrar a su persona Quiere que eso le hace daño para su salud Rafa, Rafa, me parece que Que Cami, por favor Tratar de hablarte hace más daño Bueno, llévela, llévela ¿Dónde estará el sapito con alas? Lo necesito para cobrarle la apuesta Un momentico, un momentico, un momentico Yo no creo que sea necesario hospitalizar a esta señora ¿Serafín? Serafín, no Ángel Patarrollo, investigador médico ¿Y dice que no es necesario hospitalizar a mi mujer? No, de ninguna manera A mí me gustaría hacerle unos exámenes a los miembros de esta familia Para saber quién es el portador del virus y aislarlo Eh, a la casa, señora, por favor ¿Dónde puedo instalar el microscopio? Ajá, tal como lo suponía ¿Cómo así? ¿Entonces qué? ¿Tocaba hospitalizarlas? No, claro que no Acabo de examinar las muestras de sangre de todos ustedes Y en efecto, hay un portador del virus ¿Un portador? ¿Eso quiere decir que yo...? No se preocupe, don Rafael Por un extraño capricho de la genética Usted es inmune al virus ¿Entonces quién es el portador? En realidad, deberíamos hablar mejor de una portadora Arriba, arriba, rapidito Vamos Vamos, por favor Serafí, por favor, dígame usted cómo hizo para quitarse este virus Es muy sencillo Bueno, muy sencillo La señora me regaló un solpito de la bendita Y listo Un poquito